Abel Pamela, buenos días. Cuadra 15 de la avenida 28 de Julio aquí en el distrito de Surco. No está necesariamente ubicado en una avenida, está junto a una vereda, prácticamente al lado de una vivienda, este enorme panel de aproximadamente 10 metros de altura. Vean ustedes, esta base está colocada en forma casi echada para este lugar, incluso pues la base está construida en una manera muy precaria, porque vean ustedes, vean ustedes cómo fácilmente se puede salir esta parte del cemento, y no solamente en ese lugar, sino también aquí. Vean, miren, la facilidad con la que se desmorona esta construcción, que supuestamente pues tiene todas las medidas de seguridad al momento de que se realiza. Pues la habría construido, según nos mencionan los vecinos, la empresa Illuminity, y pues de la noche a la mañana, el día domingo, llegaron, colocaron la base de cemento y pues de inmediato colocaron también este enorme panel publicitario, que según nos refieren, ellos ya han informado, debería ser colocado solamente en avenidas principales. Y como ustedes pueden darse cuenta en imágenes, esta pista no la separa pues ni 10 metros de la otra vereda, es una pista angosta que en realidad de avenida solamente tiene el nombre, y nos encontramos en este momento con los vecinos quienes están muy preocupados por el peligro al que se sienten expuestos al tener este panel conviviendo con ellos. Me encuentro con el señor Acevedo, ¿qué tal? Buenos días, coméntenos, ¿cuáles son los puntos principales por los cuales ustedes están en contra de este panel publicitario? Bueno, primero, buenos días, es la inseguridad de presentar un panel al costado de las viviendas, un panel de esas dimensiones, en esas condiciones, es un daño visual tanto para los vecinos como para todas las personas que circulan por esta zona y que desembocan en este parque, y que de la noche a la mañana nos encontramos con un panel de esta manera y construido de estas cosas. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto el día domingo? ¿Salieron por la ventana del dormitorio? ¿Escucharon la bulla? Claro, nosotros el día de amaneciendo para el domingo escuchamos una bulla, pero pensábamos que era del grifo, como normalmente vienen a cargar gasolina, y amaneciendo nos encontramos con un poste ya instalado, supuestamente los señores ya con su permiso, con licencia de la municipalidad, yo no sé con qué criterio o qué gente contratan en la municipalidad para una autorización, para un panel de esta manera, y preocupados, ¿no? Porque no solo es para nosotros, sino que estamos viviendo en la jungla, porque cada quien hace lo que quiere, alquila su espacio, viene un panel y sin ninguna consulta lo instalan, ¿no? Entonces, a nosotros en ningún momento nos han manifestado que van a colocar un poste. El poste va a ser alimentado de luz. A ver, Talía, por favor, te robamos que nos esperes unos segundos, porque tenemos que ir inmediatamente a la Costa Verde, y parece que la jovencita ya apareció. Adelante, Humberto.